...el clásico internacional de vida. Viene... ...tenía una aposta de mierda. Cierralo al mínimo. Colega de la primera declinación, como Rosa Rosae, colega colegal. ¿Tú te has visto, tronco? Tronco ya es de la segunda. Troncus tronque. Y luego ya se ibas a la manifestación. ¡Otac! ¡Me matas! Una buena mano de Dios. Melendi o Bisbal, por ejemplo, ¿qué digo yo? Melendi o Bisbal. Como los Rolling Stones. Yo mismo me he hecho la venta. Esto ha sido fantasmal. Con esa pinta de espectro. Venga, hombre, venga. Lo levanto, lo baño, yo mismo lo froto con fuerza. Venga, sobra, desvenga. Y exhalando un amargo suspiro, suelta la parrafada. Me misero y cuidan voluntad en espectáculo y gladiatorio. Y amenazándola con sesgar de un tajo mis partes viriles. Le dije, habla, Fotis, que me la corto. Y ya largó. Vaya que sí, largo. Pero antes me dijo, no, traidor, eso nunca. Sin armas, ¿cómo podrías después plantarme batalla? Pero largó. Ayer me dijo, cuando mi señora volvió de las termas. Me ordenó recoger los cabellos de un joven veocio, rubio y esbelto, que al pasar vio por casualidad sentado en la barbería. Y aún por la tarde vienen los magistrados y me dicen que me alegre. Que aquello no era uno más que eso. Una broma. Que cada año se celebraba esa chanza. Decían, en nombre del Dios de la risa. Y que por haber sido elegido tú, me decían, tú, tú. Les dije yo que con la estatua. ¿Eh? Ah, o sea que aquello no era un escrache, sino una cámara oculta. Pero a la romana, que es todo mucho más.